¡Suscríbete al canal! Seamos sinceros, ¿de qué nos sirve recordar? De joven era más guapo, daría todo por volver a tener 20 años. Frases repulsivas que nos hacen miserables ante lo que somos hoy. Por eso, cada vez que se os ocurra recordar lo maravillosa que era vuestra vida, voy a aparecer yo y os voy a hacer un favor enorme. Voy a borrar ese recuerdo. Lo voy a enterrar en lo más profundo del olvido. Ahora escuchad mi nombre atentamente. Alzheimer. Pero no quiero que lo recordéis. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. Seis millones de clientes invirtiendo millones de euros al año en la lucha contra el Alzheimer. Obra Social Caja Madrid. En el corte inglés lo tienes todo para volver a estrenar. Y en verano vas causando sensación, llenando de alegría en el corazón. Y si necesitas compañía, tus cinco estrellas brillarán. ¡Lamán! ¡Ay, que rica! ¡Lamán! ¡Lamán! ¡Dame, dame, 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 dame la fresquita, la pao! El Mundo presenta La Revolución del DVD. Por primera vez los grandes éxitos recientes de Hollywood y las grandes obras maestras de todos los tiempos en dos colecciones únicas a un precio de cine. Cada fin de semana con el Magazine del Mundo, el gran cine del domingo. Y cada jueves con el Cultural del Mundo, las grandes joyas de la historia del séptimo arte. Llévese este viernes, gratis, la versión clásica del Planeta de los Simios. Solo con el mundo. Hay cosas que en septiembre te cuestan mucho más. Afortunadamente otras, mucho menos. Porque en la operación Retorno Carrefour, ahora sumo Carrefour un litro, 39 céntimos. Y además, 25% de descuento en libros de texto. Con Carrefour es posible. Brasador. El auténtico sabor a la parrilla del Mediterráneo. Ahora, con gambas. Solo de Findus. Una colección con las mejores bandas sonoras de cine. Y siempre originales. De Cine. Número 1. Fascículo y molenjus a un precio excepcional. Del Prado. Cuando se unen belleza y tradición, ir de compras se convierte en algo mágico. Moda, hogar, regalos, alimentación. Ahora, China mágica en el corte inglés. Esta temporada serás el mejor equipado con la guía de la Liga Marca. La más actualizada. Más de 400 páginas con todos los datos, todas las competiciones. Porque la Liga se juega en marca. Este verano, por un viaje a Baleares o Canarias, a Europa o al Caribe, Alcon Viajes le regala una estancia. Tenemos más de 800 hoteles en España, Francia y Portugal. Haga su reserva el 1, 2 y 3 de septiembre y viaje dos meses. No deje que le confundan con descuentos. Está en su mano. Alcon Viajes. Le regalamos un viaje. Free Game. Menos de 5 calorías. ¡Vante Free! Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico pollo asado. Sacamos el pollo del frigo. Se mete al microondas. Se saca y listo. ¿Pero cómo que listo? Iñaki, que queda medio programa. Presentamos el primer pollo asado que se hace en 5 minutos. Me sana. Comer bien es comer sano. El pozo. Cartelera. El viernes llega a los cines Son Connery con un grupo de héroes muy especial. Bienvenido a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Espero que me impresionen. Y el sábado tendréis toda la información en cartelera. Dudo que valoren el peligro como yo. Le llaman el fantasma. ¿A qué nos enfrentamos? Asesinos implacables. Para detenerlo, debe dirigir a un equipo muy poco convencional. Unos hombres extraordinarios. Y mujeres. La Liga de los Hombres Extraordinarios. El viernes, en los cines. Abre los ojos, muchacho. Este y todos los estrenos de la semana, el sábado, en carcelera. Empieza el juego. Objetivo, hundir el Bismarck. Hoy te proponemos construir el Bismarck. Una maqueta única del acorazado más famoso de la historia. Adaptable para navegar por radiocontrol. Construye el Bismarck. Con el primer fascículo cubierta de madera y cañón metálico. ¿Cueces o enriqueces? Dale sabor a los hervidos. Saldrás ganando. Ave Creme. Eres de esos que viven en un mar de dudas. 11-8-11. El nuevo número de información telefónica. Llama y podrás hacer todas las consultas que quieras en una sola llamada. 11-8-11. Solo para preguntones con suerte. Mientras tú ves este anuncio, hay miles de personas que lo están viviendo. ¿A qué esperas para venir a Warner Bros. Park? Warner Bros. Park. De CID. Es muy fácil. Llamas al 11-8-11. El nuevo número de información telefónica. Te damos el número que buscas. Y si quieres te pasamos directamente con ese número sin marcar otra vez. 11-8-11. ¡Qué suerte, ¿no? Historia y evolución. Tradición y modernidad. Navarra. Un encuentro del viajero con el progreso, la cultura y el arte. Navarra. Universo de sensaciones. Que no les cuenten cuantos. Que no les cuenten cuantos. Ni que les canten ganas. Quieren un concurso a su medida. Y luchar por representar a España en el primer Eurovisión Junior. Tú decides quién cumple su sueño. Porque ahora el talento también es cosa de niños. Venga, acción, arriba, vamos. Música, maestro. Menudo sol. Euro Junior. El próximo lunes estreno en la primera. ¿Qué haces si hoy te viene la regla? Mañana al alcalde me hacen una fiesta. Yo la tengo ahora y ni me entero. Tengo una suerte. La verdad es que me pongo hipersusceptible. Lo siento. Ahora. Si hoy te viene la regla, tienes la nueva Usonia con tecnología OptinCore. Con su nuevo núcleo superabsorbente y sus nuevas maxialas. A mí me quedan siete meses sin tenerla. Yo soy un experto. Un poco de paciencia, chocolate y mucho cariño. Nueva Usonia con tecnología OptinCore. Una ayuda te hace esos días más fáciles. Alejandro Sán no es lo mismo. ¡Gracias, Almería! ¡Gracias, Almería! Digital Plus, prepárate para una experiencia televisiva como jamás hubieras soñado. ¡Gracias, Almería! La televisión que había soñado, por fin en tus manos. Digital Plus, ¿lo quieres ver? Ipermercados Eroski, para los que saben comprar. Y ahora Microondas Línea Piu, 39,95 euros. Gracias a todos los actores que han colaborado en este anuncio. Cary Grant, Abba Gardner, Gary Cooper, Humphrey Bogart, John Wayne. ABC presenta una selección de 23 actores legendarios y sus mejores películas en la colección Grandes Mitos del Cine. Este domingo no te pierdas a Orson Welles en Ciudadano Kane con ABC. Dimo, Letra Tag, y tú, ¿escribes o rotulas? Llega más. La nueva revista semanal con todo. Todo lo que te interesa. Mucho más completa por solo 60 céntimos. Radical, agítese antes de usar. ¡Radical! Aquí, Ana Brinan desde Bruselas. La convención ha concluido y algunos de los países están preocupados con la idea de una alianza de... Da igual, nadie va a ver televisión. Y también con la idea de... Llega TV de Manía. El mejor cine al mejor precio. Primera entrega Titanic y Fullmonte a 14,99. En Midas, cuidamos su motor cambiando hasta la última gota de aceite. Cambio de aceite 20 euros todo el año. Midas, mantenemos su confianza. Bienvenidos a Papá Canguro. Hay muchas clases de papás, pero hay uno que ha impuesto nuevas reglas. Que no cunda el pánico. Papá Canguro. Llegó el momento de apuntarse a ganar un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, con el nuevo fondo BBVA Extra 5 garantizado, le damos un 5% de su inversión, de entrada y en efectivo. Incluso si traspasa sus fondos desde otra entidad y con el 100% de su capital garantizado. Apúntese al fondo BBVA Extra 5 y gane un 5% en efectivo desde el primer momento. BBVA. Adelante. Este verano, el 11-888, el número de información telefónica, te ayuda a encontrar todo lo que necesites cerca de ti. ¡11-888! Si quieres disfrutar de la mejor crema del café, prueba Marcilla Creme Express para máquina o soluble. Martilla Creme Express. La crema del café. Nuestros queridos coches. Una colección única de los coches que marcaron nuestro pasado. Y en tu kiosco el primer fastículo y el Seat 1500 por solo 2,95 euros. Yo que pensaba que los asesinos de Asfoldo escuchaban otras cosas. Aunque bueno, es todo. Lo escuchas mucho rato y seguro te dan ganas de matar a alguien. Dos tipos duros. Música Música ¡Vamos! Vuelta ciclista a España Del 6 al 28 de septiembre Como siempre En Televisión Española Ven al camino de las estrellas Porque para magia, magia Las ofertas de Citroën Hasta 4.000 euros de ahorro en Sara Sara Picasso Y Citroën C5 Ofertas mágicas en Citroën Una lluvia de meteoritos Oscureció el cielo Cambió sus vidas Y las llenó de secretos Esto es Smallville, tierra del misterio Y hogar de lo extrema Smallville Mañana por la noche En La Primera Alejandro Sanz No es lo mismo Estoy en verdad Digital Plus Prepárate para una experiencia televisiva Como jamás hubiera soñado Como jamás hubiera soñado No La televisión que había soñado Por fin en tus manos Digital Plus ¿Lo quieres ver? Cariño, aquí hay un coche como el tuyo Preguntan por Jason en el 845 ¡Jason! Vuelve el euro ahorro a McDonald's Una doble con queso y patatas pequeñas Dos euros ¿Sueñas con un coche que te haga disfrutar en la carretera? ¿Qué tal? Lo compro Lo hemos hecho para ti Es el Opel Astra Y ahora el Astra que tú elijas al 0% de interés Y 0% TAE Por 165 euros por cuota Ven ya a tu concesionario Opel ¿Su hijo ha sido siempre tan extraño? Su pasado Usted tiene la culpa Encierra más de un misterio Y el misterio de Clark Kent se hace más profundo El futuro No pienso dejar que explote a mi hijo Es un enigma que resolver Te sirvo de guía Lo estoy deseando Cuéntamelo Cuando le necesito esta Hace que me sienta segura Esto es lo que deseo ¿Te sorprende? Smallville Mañana por la noche En la primera La serie de televisión de mayor éxito en el mundo Te espera ya en tu kiosco Friends Ya a la venta Los dos primeros DVDs Por solo 11,99 euros ¿Arrugas? Las ataco Firmeza Las recupero Con Revitalib Doble acción de L'Oreal Acción 1 Los nanosomas de prorretinola Penetran en las arrugas Y las reducen visiblemente Acción 2 El bar y las 100 reafirma la piel Menos arrugas, más firmeza Revitalib de L'Oreal París Porque tú lo vales Esta temporada serás el mejor equipado Con la guía de la Liga Marca La más actualizada Más de 400 páginas Con todos los datos Todas las competiciones Porque la Liga se juega en Marca 6 con el 8 Y 8, 16 Peluca ¿Qué hacemos? Pelado o peluca? Ponete de acuerdo Yo te compré como peluca ¿Querés ser pelado? Juega pelado Pero quiero saber cómo Gordo No jugás por pelotudo 10, venga Venga, venga, venga ¿Usted sabe jugar? Vuelve la quiniela de 14 Y además los boletos Con 10 aciertos Tienen premio La quiniela Más divertido jugar Más fácil ganar Pumba Adena Yo soy el que se mete en la cabeza de la gente Intentad saltaros mi nombre Barreras Aunque no creo que podáis Nuestro enemigo es fuerte Pero nosotros somos más 6 millones de clientes invirtiendo millones de euros al año Por la integración de los discapacitados Obra Social Caja Madrid Ahora las fotos las haces tú Nueva serie especial Fiesta Emoción Con un móvil multimedia Última generación de regalo Desde 9.250 euros Hay cosas que en septiembre te cuestan mucho más Afortunadamente otras mucho menos Porque en la operación Retorno Carrefour Ahora zumo Carrefour un litro 39 céntimos Y además 25% de descuento en libros de texto Con Carrefour es posible Mientras Pereira está escribiendo en la pizarra Ya está, profe Ser niño es un trabajo duro Por eso las galletas Tostarrica están enriquecidas con 6 vitaminas Hierro y Calcio De Cuétara Conchas del Bundo Una colección de conchas y caracolas auténticas Traídas de todos los océanos Primer fastículo y dos caracolas a un precio excepcional Del Prado Nuevo Punto Matic disolución total Lo único que queda es limpieza Nuevo Punto Matic A la lavadora y punto Llega más La nueva revista semanal con todo Todo lo que te interesa Mucho más completa Por solo 60 céntimos Radical Agítese antes de usar En Midas cuidamos su motor cambiando hasta la última gota de aceite Cambio de aceite 20 euros todo el año Midas Mantenemos su confianza 8 de cada 10 personas tienen sarro Ahora con Listerine Plus Revienes y reduces la formación del sarro Listerine Plus Eficacia anti-sarro Acerco las manos Deslizo los dedos Me siento a tu lado Te quito el sombrero Dame de esa boca lo que nadie me dio Regálame un recuerdo con tu sabor Que nazca de tus labios y resbale después Permíteme que pueda de tu cuerpo beber Y aquella dulce abre su boquita Que el sabor Nadie me lo quita Radio Control con motor de gasolina Monta y pilota el auténtico Citroën Shara World Rally Car 2003 Con tracción total y montaje paso a paso Fastículo y primeras piezas por 2,95 euros Por fin, las salchichas como a ti te gustan Nuevas recetas maestras de campo frío Al vino, a la pimienta o al gusto mediterráneo Si tu pelo no se mantiene limpio y fresco todo el día Di basta Nuevo el Vive Citrus CR de L'Oreal Para el pelo con tendencia a engrasarse Pelo como recién lavado más de 48 horas El Vive Citrus CR realiza la fibra capilar Evitando que se fijen las impurezas Pelo más limpio, más suelto, más de 48 horas Con el Vive Citrus CR de L'Oreal A un banco que le pides Cariño o que te dé más por tu dinero Trae tus ahorros a ING Direct Obtendrás alta rentabilidad con tu dinero siempre disponible Nuevo depósito a un mes 5% TAE de ING Direct Consigue alta rentabilidad y sin límite de cantidad ¿Por qué conformarse con menos? Llama al 901-020-200 Seat Córdoba Tú ganas Llévatelo sin entrada por 190 euros al mes en 72 cuotas Autoemoción Te entra en la zapatería una persona impecable Te pide el último modelo de italianos Tú te agachas para probárselos casi con una reverencia Le ayudas a quitarse los que lleva puestos Y te dan ganas de echarle de la tienda Olor o plantillas y polvos de borolor Tú eliges La dentadura postiza me ha cambiado la vida Se mueve al masticar Me irrita las encías Incluso me entra comida Ya no sé qué hacer Algasib son unas finas almohadillas con dos potentes adhesivos Que fijan y adaptan firmemente la dentadura Y la protegen de irritaciones Es como volver a tener mi propia dentadura Algasib, firme sujeción para todo el día Esta profesión es peligrosa Acción Para mi pelo Corten Quiero mantener mi pelo Fuerte, brillante y sano Nuevo champú El Vive Vitamax de L'Oreal La tecnología marca la diferencia Una fórmula única Magnesio para reforzar el cabello desde la raíz Vitaminas para inyectarle vitalidad Vamos otra vez El Vive Vitamax Cabello hasta dos veces más fuerte Y otra Con el máximo brillo Nuevo champú El Vive Vitamax de L'Oreal También lo valemos Artesanales Únicas Las obras completas de Julio Verne Inspiradas en la edición original Primer libro 3 euros con 95 Aviso Tímidas Abstenerse Nuevo arquitecto de L'Oreal Efecto pestañas postizas Pestañas tupidas Alargadas Curvadas Con arquitecto de L'Oreal Freegate Menos de 5 calorías El arte del tarot Aprende a interpretarlo Y colecciona las más fascinantes barajas Arcanos mayores del tarot de Marsella Y primera parte del tarot de Egipcio 2 euros con 95 Heidi y Marco Un mundo fantástico de ternura en dibujos animados Primera entrega en vídeo y DVD por solo 2 euros con 95 RBA A cenar Esta noche empiezas tú Las damas primero Tu turno Listo Te toca Ya No todos saben aún el juego que da Filadelfia Cenas Filadelfia ¿Qué? Oh, jaque al rey Oh Nuestros queridos coches Una colección única de los coches que marcaron nuestro pasado Y en tu kiosco el primer fastículo y el Seat 1500 Por solo 2 euros con 95 Hemos creado el lugar más grande de los coches que marcaron nuestro pasado Más confortable del mundo La nueva generación de colchones picolín Donde la firmeza y el confort conviven Picolín El descanso que deseas Stephen King DVD Collection Las mejores películas de Stephen King ahora en DVD Dos fastículos, El resplandor y Carrie por solo 19 euros con 95 Por la mañana haciendo el amor Y por la tarde haciendo el amor Loca, por un beso tuyo Loca, por chocarme con tus labios Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Onda, onda, voy a onda 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 Si lo tengo, si lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Solo hay una forma de completar el álbum de la liga Primero hay que comer Nutella Y segundo, buscar bajo las tapas los 12 cromos exclusivos de los jóvenes cracks de la liga Así podrás completar el álbum de colecciones este ¡Le acabamos! Se ha acabado Con Nutella, este es nuestro fútbol Mientras tú ves este anuncio, hay miles de personas que lo están viviendo ¿A qué esperas para venir a Warner Bros. Park? Warner Bros. Park, The Fit Que no les cuenten cuentos Ni que les canten ganas Quieren un concurso a su medida Y luchar por representar a España en el primer Eurovisión Junior Tú decides quién cumple su sueño Porque ahora el talento también es cosa de niños Venga, acción, arriba, vamos, música, maestro Menudo sol Euro Junior, el próximo lunes, estreno en la primera Vale, que a lo mejor lo merecemos bueno Alejandro Sanz No es lo mismo Te voy a hacer ya Cariño, aquí hay un coche como el tuyo Preguntad por Jason en el 845 ¡Jason! Vuelve el euro ahorro a McDonald's Una doble con queso y patatas pequeñas, dos euros Cuando la vida depende de una decisión Fuera Cuando el tiempo es el mayor enemigo Habrá que correr el riesgo Eh, no coagula Podemos invertirlo Más opción ¡Vamos! Entonces, daríamos todo por tener un ángel a nuestro lado ¡Tenemos ritmo! Urgencias Mañana por la noche En la primera Tu madre soñó con su mariquita Pérez Tú soñaste con la de mamá Y hoy tu hija también soñará con mariquita Pérez La muñeca que ha enamorado a tres generaciones Vestidos, complementos y todo su mundo en una colección inolvidable El fastículo y tu mariquita Pérez por solo 5,95 euros Altaya Para más confort Los ingenieros de Decathlon Creación Han desarrollado un nuevo concepto de amortiguación Decathlon Siempre en forma Aquí, Ana Brinan desde Bruselas La convención ha concluido Y algunos de los países están preocupados con la idea de una alianza de defensa Da igual, nadie va a ver televisión Y también con la idea de... Llega TV de Manía El mejor cine al mejor precio Primera entrega Titanic y Fullmonte a 14,99 Episodios nacionales de Benito Pérez Galdos El primer episodio Y la reproducción de un grabado de Goya Por solo 3,95 Mientras Pérez ya está escribiendo en la pizarra Ya está, profe Ser niño es un trabajo duro Por eso las galletas Tostarrica están enriquecidas con 6 vitaminas, hierro y calcio De Cuétara Te advertimos que a partir de ahora verás la televisión con otra cara El resplandor, Gary y Christine Los chicos del país Stephen King DVD Collection Las mejores películas de Stephen King ahora en DVD Dos fascículos, El resplandor y Gary por solo 19,95 euros Altaya Hay muchas clases de papás Cerraremos toda la división Pero hay unos Bienvenidos a Papá Canguro Que ha impuesto nuevas reglas Que no cunda el pánico Papá Canguro Que empiece la diversión Ese no está nada mal Le voy a decir algo Tal vez le esté contando Que masticar chicle sin azúcar como Orbit Después de comer Ayuda a neutralizar los ácidos de la placa Y así ayuda a proteger tus dientes Bueno, tal vez Orbit La protección dental que va contigo Disfruta todas las novelas del premio Nobel José Saramago Primera entrega a la caverna por 3,95 euros Digital Plus Prepárate para una experiencia televisiva como jamás hubieras soñado Hum La televisión que había soñado Por fin en tus manos Digital Plus ¿Lo quieres ver? ¿Me quieres? Dame un beso Espérame Olvídame Lo siento Abanicos de colección Piezas únicas pintadas a mano Fastículo y abanico 4,95 euros ¿Cuál dura más? ¿Duracel Plus o las pilas normales? En las pruebas, las pilas normales simplemente no aguantan No importa lo que intenten Con más potencia Duracel Siempre gana Duracel Y duran Y duran Y duran ¿Qué historia? Lo volveré a leer He sentido lo mismo tantas veces Todo el sentimiento de las obras de Isabel Allende en solo 8 entregas Biblioteca Isabel Allende La Casa de los Espíritus e Hija de la Fortuna 6,95 euros Para prevenir la formación de la placa y tener una sensación de intenso frescor Límpiate los dientes siempre que puedas Pero si eso no es posible Tienes Happy Den Microtec Dientes limpios Frescor intenso La pluma estilográfica cumple 120 años Celébralo con estilográficas de colección La estilográfica Mulagus y 16 láminas por solo 8,95 ¿Por qué si necesitas descansar no empiezas mañana mismo? ¿Por qué no disfrutas a cuerpo de rey? ¿Por qué si lo que necesitas es tranquilidad no buscas un lugar seguro? ¿Por qué esperar un año para volver? ¿Por qué no cambias? Castilla y León, cambia tus vacaciones ¿Por qué no te quedas unos días? ¡Vamos! Radio Control con motor de gasolina Monta y pilota el auténtico Citroën Xara World Rally Car 2003 Contracción total y montaje paso a paso Fastículo y primeras piezas por 2,95 euros De Darnes revoluciona el Reino Unido con su rock clásico Tras arrasar en listas, De Darnes por fin publica su primer disco en España y anuncia en su próxima gira para el mes de diciembre Tras vender más de 50.000 copias de su último disco Fito y los Fittipaldis regresan con Lo más lejos, A tu lado 12 nuevas canciones de Fito y los Fittipaldis en lo que es probablemente su mejor trabajo discográfico Yuel visita España para presentar 0304 Su sorprendente nuevo disco donde nos descubre su lado más sexy y electrónico Ahora las fotos las haces tú Nueva serie especial Fiesta Emoción Con un móvil multimedia de última generación de regalo Desde 9.250 euros Una fuerza extraña Los transforma ¿Qué quieres? Quiero calor Los convierte en peligrosos monstruos Siembra el terror ¿Cómo voy a protegerte si no me cuentas lo que te pasa? Deja de tratarme como a un crío En Smallville Nadie está a salvo Cualquiera puede ser un asesino ¿Mamá? Smallville Mañana por la noche En La Primera Cabrio Berlina Pick up Spider Cabrio Berlina Deja ya de hacer magia Porque para magia, magia Las ofertas de Citroën Hasta 4.000 euros de ahorro en Sara Sara Picasso Y Citroën C5 Ofertas mágicas en Citroën Nuevo Punto Matic Disolución total Lo único que queda es limpieza Nuevo Punto Matic A la lavadora y punto ¿Sueñas con un coche que te haga disfrutar en la carretera? ¿Qué tal? Lo compro Lo hemos hecho para ti Es el Opel Astra Y ahora el Astra que tú elijas al 0% de interés y 0% TAE Por 165 euros por cuota Ven ya a tu concesionario Opel Arrugas Las ataco Firmeza Las recupero Con Revitalib doble acción de L'Oreal Acción 1 Los nanosomas de prorretinola penetran en las arrugas y las reducen visiblemente Acción 2 El par el astil reafirma la piel Menos arrugas, más firmeza Revitalib de L'Oreal París Porque tú lo vales ¿Qué te podría pasar si apagases la televisión y salieses a tomarte una Heineken con tus amigos? Que descubras que tus amigos tienen un peculiar sentido del humor O que te encuentres con... ¡Hijo! Tu padre O que ligues con una chica Un chico Uff, una chica Solo tienes una forma de saberlo Piensa en verde Heineken El señor de los anillos Las dos torres Ya a la venta en vídeo y DVD ¿Todavía sigues ahí? Radio Control con motor de gasolina Monta y pilota el auténtico Citroën Shara World Rally Car 2003 Con tracción total y montaje paso a paso Fascículo y primeras piezas por 2,95 euros Acerco las manos Deslizo los dedos Me siento a tu lado Te quito el sombrero Dame de esa boca lo que nadie me dio Regálame un recuerdo con tu sabor Que nazca de tus labios y resbale después Permíteme que pueda De tu nuevo bebé Y aquella dulce Abre su boquita Que el sabor Nadie me lo quita Llega más La nueva revista semanal con todo Todo lo que te interesa Mucho más completa Por solo 60 céntimos San Miguel 1516 Pepitas de oro Hecha según la ley de Puebla Alemana de 1516 La edad de oro de la cerveza Hay muchas clases de papás Cerraremos toda la división Pero hay unos Bienvenidos a Papá Canguro Que ha impuesto nuevas reglas Que no funda el Pánic Papá Canguro Que pierde la diversión 6 con el 8 y 816 Peluca ¿Qué hacemos? Pelado o peluca? Ponete de acuerdo Yo te compré como peluca ¿Querés ser pelado? Juega pelado Pero quiero saber cómo es Gordo, no jugás por pelotudo 10, venga Venga, venga, venga ¿Usted sabe jugar? Vuelve la quiniela de 14 Y además los boletos con 10 aciertos Tienen premio La quiniela Más divertido jugar Más fácil ganar Pumba Adena Esta profesión es peligrosa Acción Para mi pelo Corte Quiero mantener mi pelo Fuerte, brillante y sano Nuevo champú El Vive Vitamax de L'Oreal La tecnología marca la diferencia Una fórmula única Magnesio para reforzar el cabello desde la raíz Vitaminas para inyectarle vitalidad Vamos otra vez El Vive Vitamax Cabello hasta dos veces más fuerte Y otra Con el máximo brillo Nuevo champú El Vive Vitamax de L'Oreal También lo valemos Ahora las fotos Las haces tú Nueva serie especial Fiesta Emoción Con un móvil multimedia Última generación de regalo Desde 9.250 euros ¿Te conformas con solo nutrir tu piel? Yo además la reafirmo Nutrilift de L'Oreal Más que una hidratante Leche antisequedad Más firmeza De inmediato mi piel Intensamente nutrida En dos semanas Visiblemente más firme Nutrilift de L'Oreal Elegido por los expertos en belleza Elígelo tú también Este verano El 11888 El número de información telefónica Te ayuda a encontrar Todo lo que necesites Cerca de ti 11888 Vive todo el romanticismo De Amanda Quick Apasionantes novelas Llenas de amor y aventura Primera entrega Por 3 euros con 95 Siga señora Siga Vamos que ya estamos A partir de ahora Los envases Dodot Son más grandes Grandes Más ahorro Más Dodot Rosé Quiero besarte ¿Todavía no lo tienes?